Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos filmando el capítulo 1. Es nuestro primer encuentro aquí y de una manera muy particular pasa nuestro primer cruce y ahí voy a decir... ¡Papá! ¡Papá! Este es el momento en donde Rita, mi personaje, le conoce al doctor Sebastián, que es el papá adoptivo de mi hijo, Matías. Sí, en donde también veo la situación en donde está mi hijo con su madre adoptiva, que es la esposa. Bárbara Lombardo, que es mi esposa, Renata. Exactamente. Y bueno, ahí es donde Rita le ve... Bueno, este es el primer capítulo donde le veo por segunda vez a mi hijo. Exactamente, y nosotros por primera vez. Claro, porque yo me desmayo. Ella se desmaya. ¡Oh no, hijo! Agarra la voz, agarra la voz. Yo sigo atendiendo mis cosas. Ya sé que perdí el derecho a ser parte de tu vida, pero vos siempre vas a ser parte de la mía. Hola. Bueno, esta es la familia. Yo soy Sebastián, el médico. Este es nuestro hijo. Matías. Adoptivo. Y mi bella esposa, Bárbara, que es Renata. Sí. Así que compramos esta familia bastante unida. Pero esta familia se acaba cuando llevo yo y le llevo a mi hijo verdadero. Es mi hijo. Es mi chamaco. Es mi chamaco. Es mi chamaco. Es mi chamaco de Guadalupe. Adiós. Bueno. Cosa que pasa, ¿no? Pero... 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 Se van a pelear un poco por mi hijo. Y ese también es mío ahora. A él que se lo lleve. Pero a mi hijo no. A él que se va a pelear un poco por mi hijo.